Bien, pues voy a abrir brackets para abrir el proyecto en el que hemos estado trabajando y vamos a continuar este proyecto, esto es otra cosa que es una prueba de carga, vale, esto es otra cosa, voy a cerrar, vamos a quedarnos con el estilo, bien, el otro día por tanto estuvimos empezando a trabajar sobre la web, empezamos a trabajar sobre CSS y nuestro objetivo era un poco demostrar como gracias a CSS nuestra web no iba a ser digamos tan fea como solo con HTML y al final de la clase nos quedamos justo con la cuestión esta del menú para demostrar como con CSS vamos a comprobar como es cierto que podemos hacer que el menú sea más agradable, más estético, voy a hacer un menú, esto no quiere decir que tú tengas que hacer exactamente el mismo menú sino que lo que voy a hacer espero que sea un poco como te diría yo inspirador, inspirador en el sentido de que te des cuenta de que puedes hacer realmente lo que quieras con ello. Como voy a hacer unas cuantas cosas voy a en primer lugar escribir un comentario donde voy a poner aquí aquí voy a trabajar con el menú, de esta forma digamos estoy dejando como una especie de marcador, cuando digo marcador quiero decir que hago como una especie como te diría yo de separador, también se puede poner esto digamos se suelen poner unas pequeñas barritas para que visualmente quede claro que es como una especie de separador de separador de libro digamos y de hecho se puede poner uno y se puede poner otro sabiendo que todo lo que hay en el medio va a ser el trabajo con el menú esto que te acabo de decir evidentemente no es una obligación sino que es un pequeño truquete, es un pequeño consejo para que cuando escribamos el código de CSS pues de alguna forma haya secciones porque si no tú fíjate que hasta el momento llevamos prácticamente 40 o 50 líneas pero esto va a crecer te aseguro que va a crecer mucho más y cuando crece llega un momento en que te encuentras con un archivo CSS de unas 500 líneas que dices madre mía y ahora que es cada cosa aquí, vale pues esto es una forma de crear secciones. Entonces como te digo en primer lugar lo que voy a hacer es decirle lo siguiente que es ul li a, de hecho voy a hacer nav ul li a. Anteriormente hemos visto que existe la coma lo que quiere decir que es un selector múltiple lo que quiere decir que este estilo se va a aplicar al header, al main y al footer. En este caso yo lo que estoy diciendo al poner espacio y no poner coma es que quiero estilizar la a que se encuentra dentro del li, que se encuentra dentro del ul, que se encuentra dentro del nav, es digamos como un selector de parientes y esto se hace así porque yo ahora a continuación por ejemplo voy a decir text decoration es igual a known, no quiero que haya decoración lo que va a hacer es que yo ahora al recargar le va a quitar el subrayado que tenía el menú, pero claro, pero si yo por lo que sea en cualquier parte de la web ahora quiero poner un hiperenlace, a ese hiperenlace no quiero que se le quite el estilo, solo quiero que se le quite el estilo al hiperenlace que hay en el menú, vale de ahí un poco, esto puede parecer un poco molesto pero nos evita el estilizar por error cosas que no queremos estilizar. De la misma forma voy a poner color y una palabra que no se usa demasiadas veces en CSS que es inherit. Inherit quiere decir color heredado y color heredado quiere decir que yo no sé si esto iba a ser rojo, verde, azul, amarillo o que, o sea lo que le estoy diciendo es que esto sea del color que hubiera sido si yo no hubiera puesto un hiperenlace, vale, en lugar de decir quiero que sea negro o quiero que sea blanco y luego tener que cambiar de idea es quiero que esto sea del color que hubiera sido naturalmente. Ahora a continuación digo lo siguiente navull quiero padding 0px, margin 0px, los margin que hemos hablado anteriormente, navulli quiero que sea padding 0px, margin 0px, tú dirás podrías haberlo puesto en el anterior y podría de hecho pero voy a decir en este caso list style type es igual a known lo que quiero hacer en este caso es decirle al sistema que lo que quiero hacer es quitar los puntos del menú y fíjate que sigue siendo un menú es decir, si paso el ratón por encima verás que sigue siendo un menú. En este caso lo que acabo de hacer además es matar el list style type no me quiero enrollar mucho sobre esto pero porque es un poco parecido a lo que te dije el otro día con respecto al ruby de HTML pero si nos vamos a w3schools css3 list style type verás que en esa dirección de hecho hay una lista de los tipos de lista que puedes tener entonces fíjate que puedes tener listas en tipo disco, en numeración armenia, en cjotaka creo que es números ideográficos en decimales, decimales con 0 al principio, en georgiano, en hebreo, en iragana japonés, en katakana, en griego o sea, pero claro, tampoco evidentemente voy a hacer un ejercicio sobre esto porque es muy extraño que nos pongamos a hacer listados en armenio o listados en hebreo, pero simplemente que sepas que se puede hacer, es como lo que te decía el otro día del ruby en japonés está guay saberlo pero evidentemente pues no creo que llegues a hacer nunca ningún proyecto que utilice eso, pues bueno, que lo sepas, yo que sé basta que diga esto por ley de murphy para que ahora lo hagas, pero bueno, vete a saber, entonces ahora a continuación lo que voy a hacer es ah, bueno, dentro del nav un li, perdón, aquí mismo, voy a utilizar un modificador que lo que hace es que los menús en lugar de caer uno debajo del otro caigan a la izquierda, entonces le digo float left, guardo, recargo y fíjate que ahora tengo inicio, blog, curso sobre mí y todo eso bien, ahora tengo el pequeño problema de que, bueno, los elementos se han puesto realmente a la izquierda, esto es bueno, están un poco pegados entonces yo ahí lo que podría decir es, mira, el padding pues en lugar de 0, pues 5, guardo, recargo y ahora veo como tengo un poquito más de espacio voy a continuar modificando y en este caso voy a hacer lo siguiente, voy a decir al sistema que background es igual a black y color es white, con lo cual lo que va a ocurrir es que tengo como una especie de menú con el fondo negro y las letras blancas y entonces